¿Ya se ha tomado una foto con Santa? Sí. Bueno, entonces ahí vamos a dar un ratito más porque están tomando las fotos con los tablets y con los celulares para Santa. ¡Famoso se ha hecho Santa! ¡Famoso se ha hecho Santa! Con el green nadie se tomó. Es que Papi Gris no le gusta la Navidad. Es que ya toma una foto conmigo. Gris está en la foto con Santa. Si quieren hidratarse, si necesitan agua, recuerden allá en el catópi azul, allá están las proteas con agua. Ahí pueden pasar a pedir su aguito. Ahora sí, una foto. Uno, dos, tres. Despedimos y despedimos. Despedimos y necesitamos que la deporte en su lugar. O sea, no me gusta la Navidad. Ok, entonces ahora sí. Turno del chiste navideño junto con sus aliados. Ok, hemos llegado y llegó el momento. ¡Eso, Santa Cruz! ¡Uno, dos, 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 dos! ¡Sonido, sonido, sonido! ¡Perfecto! Ok, damas y caballeros, vamos a continuar. Tenemos una sorpresa preparada. Esta vez con la plaga. Hemos intentado traerles algo en conjunto con la plaga. Esperamos les guste, se diviertan. Con esto vamos a ir terminando el show por el día de hoy. Para que podamos pasar luego a las piñatas. ¿Quién quiere ponerle las piñatas? ¡Sí! ¿Quién quiere dulces? ¡Sí! Entonces, vamos a continuar con este show. Y luego de este show, que, bueno, de hecho, fíjense que es bastante bonito y es una sorpresa completamente hasta para los de la plaga. Así que los que no estén haciendo nada de la plaga, vénganse para enfrente, siéntense como los niños y disfruten, porque es algo que ha salido así de la nada, espontáneo. Bueno, esperamos les guste, lo puedan disfrutar y para la próxima estén en la voluntad también de hacer algo bonito. Ah, ya, ya va a ver, hombre, tranquila, no coma ansia. Ya está comiendo ansia esta niña, mira, tranquila. Siéntese, mamadita. ¿Viniendo el chistín? Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa nos espera. Hasta para nosotros dicen que es una sorpresa. A ver si es cierto. Ok, ok, entonces, atentos y preparados. ¡Yo te escucho! ¡Te estamos escuchando! Ok, vaya. ¿Qué decís? ¿Quién tiene el micrófono todavía? ¿Alguien tiene el micrófono todavía? Ya tenemos, todos tenemos micrófono, ¿verdad? ¿Tenés micrófono? Sí. ¿Melo, Melo? Yo tengo uno. No, ¿quién tiene, quién tiene? Ahí está, ahí está, ella lo tiene. ¿Y qué van a hacer estos bichos ahora? Que salga bien. Ok. ¿Y qué será? Ok. A la cuenta de tres esto comienza. Ya se sabe cuál es la canción, ¿verdad? Va, perfecto. A la cuenta de tres. Damas y cabrilleros, por favor, regálenle un fuerte aplauso a los artistas. Porque esto comienza y dice, a la cuenta de uno, dos, tres, música, dice, ¡todo con la pala! No te quiero ni decir, lo que tengo preparado, es un juego divertido, y se llama Congelado. ¿Qué estás jugando? ¿Ah? ¿Qué estamos jugando? Sí, sí. Estamos jugando congelado. ¿Quieres jugar? Sí. ¿Vas, puedes jugar con nosotros? Va, pero, 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 tenés que jugar y va, y va, y va, todo. Otra vez, nuevamente, música, DJ y todo con las palmas. No te quiero ni decir, lo que tengo preparado, es un juego divertido, y se llama Congelado. ¡Ah, se movió, se movió, se movió, le cae, le cae, le cae, le cae, se movió, se movió, le cae, ahí está, le cae. ¡Dale! ¡Voy yo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ah, no, no! ¡Eh, no, 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 no! ¡Aceptada! ¡Hacía el juego! ¡Esperate, así el juego! ¡Hacía el juego! ¡Miren, miren, miren! ¡Cómo está pegando! ¡Hacía el juego! ¡Si te mueves, patada! ¡Patada, patada! ¡Hacía el juego! ¡Va, va, va! ¡Tóquela, soquela! ¡Otra vez, otra vez, bajo, otra vez! ¡Música y yay! ¡Y todos con las bandas! ¡Movete, diablo! ¡Vámonos todos, pues! ¡No, qué! ¡No, qué! ¡Movete, diablo! ¡Ah, se movió, el diablo! ¡Sí, se movió! ¡Se movió, se movió! ¡Va, caigo, caigo! ¡Dale! ¡Te cae, le cae! ¡No, como, tú! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, hombre! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Dale, vamos! ¡Aquí el juego! ¡Aquí el juego! ¡Aquí el juego! ¡Ay, qué me estás pegando duro! ¡Aquí el juego! ¡Ahí, ¡Vamos! ¡Hay, qué me estás pegando duro! ¡Ah! ¿Puedes que no jueguen? Si está de chido, que no jueguen. ¿Quieres jugar? La última oportunidad, vaya. Hoy sí, vaya. ¡Música de Jaili! ¡Y vamos! ¡Movete, diablo! ¡Movete, movete! ¡Dale, diablo, dale! ¡No, vamos a estar todo el día aquí vos! ¡No! ¡Va! ¡Movámonos todos vamos a ver! ¡Ya se, ya se va! A la cuenta de tres, como todos somos a la placa, a la cuenta de tres, nos vamos a mover todos. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Va! ¡Nos vamos a mover a la cuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Adiós! 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 ¡Le cae, le cae! ¡Le cae! ¡Muy bien! 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 vamos a cambiar el juego vamos a cambiar el juego vamos a hacer una escena de una película de cine ustedes son actores yo creo que ya no hay presupuesto vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa para que no se enojen que sea el principal diablo yo les voy a explicar cómo es el juego más bueno así ya usted como se llama usted diablo de ahora en adelante ya no te vas a llamar diablo te vas a llamar julio como julio julio si te vas a llamar julio y vos esperate cómo te llamas cómo te llamas como te llamas diablo no julio y te vas a acercar y le vas a decir que vas a estar aquí para lo normal así como que para una persona normal y vamos a venir y le vas a decir tú eres julio y vos le vas a contestar si yo soy julio entonces vos le decís lo siento tengo que matarte y le disparas y vos caes al suelo en eso va a aparecer vos y aquí va a haber un muerto vas a decir vas a decir oh no pasmado es de suposición entonces vos vas a decir oh un muerto no bayunco o sea ahorita no pero más adelante sí entonces vos vas a decir oh un muerto y entonces vas a decir ambulancia y te salís y ahí aparece vos vas a hacer la ambulancia usted sabe cómo hace la ambulancia como hace la ambulancia le voy a enseñar la ambulancia de ese cimbre como hace la ambulancia como que furcón compresionando entonces yo voy a ser el presentador de esta escena de película así que el público está listo entonces vamos a comenzar y decimos luces cámara acción hola tú eres julio sí yo soy julio lo siento tengo que matarte muerto ambulancia no 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 esto no como van a hacer eso Dios paso que vergüenza que va a decir el público que va a decir la gente hombre se me va a apagar tranquilo van dando un poco más de feeling un poco más de sabor así más rapidez más más feeling si me tiene un poco más rápido un poco más rápido nuevamente público rápido luces cámara y acción No, 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 que no Pero si tú no estabas diciendo que era rápido No, pero cuando dije rápido, no, dije así de rápido La gente ni vio, la gente ni vio, ni entendió nada ¿Entendieron? Sí, no entendieron nada, ¿verdad? Tienen que hacerlo un poco más despacio Más lento Entiendan y escuchen Todo lo que ustedes dicen ¿Sí me entienden? Hoy sí, público, esta es la definitiva Decimos, luces, cámara, acción Hola, tú eres Julio Sí, los jueces de Julio Tengo que empatarte Bueno No, no, no No, no, no